Bienvenidos nuevamente. El día de hoy tengo el honor de presentarles a nuestra invitada especial, arquitecta Gabriela Carrillo. Bienvenida Gabriela, a nombre de CEMEX, del CTCC y del mío. Te agradecemos el haber aceptado nuestra invitación a participar en este foro, en el gusto les comparto una breve reseña del desarrollo profesional de Gabriela. Gabriela Carrillo Valadez nació en la Ciudad de México y es egresada con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Inicia su práctica profesional en 1997 en vinculación y proyectos especiales de la UNAM en ese año. En 2001 comienza su colaboración con Mauricio Rocha, asociéndose con él en el 2011 para formar taller Rocha Carrillo. En 2017 inicia su taller Gabriela Carrillo, así como estudio RX con Loreta Castro. Ese mismo año forma junto con otros colegas Reconstruir MX y en 2019 forma C733, colectivo de arquitectura para desarrollar proyectos de carácter público. Su trabajo se destaca por desarrollar proyectos arquitectónicos públicos y privados de distintas escalas, así como recuperaciones históricas, intervenciones efímeras y museografías. Ha sido premiada en competencias nacionales e internacionales, entre los cuales destacamos el Centro Académico y Cultural San Pablo en Oaxaca, medalla de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana en 2014, el premio del INAH por restauración, el premio CEMEX en 2014 con mención honorífica y el premio Rogelio Salomona en 2018. Juzgados orales en Páscoro, Michoacán en 2015, finalista en la Bienal Iberoamericana 2016, mención honorífica de Repdal, premio Niemeyer 2018 y la medalla de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana de 2017. Casa Piedra Acapulco recibió mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Mexicana del 2020 por mencionar algunos de estos premios. En 2017 fue ganagonada con el premio internacional que promueven las publicaciones inglesas Architectural Review y Architectural Journal como arquitecta del año. En 2019 es académica de un Option Studio para Harvard GSD con Loreta Castro y ha impartido ponencias y conferencias desde Sudáfrica y Sudamérica hasta Estados Unidos y Hong Kong, además de haber sido jurado en distintas bienales y es miembro del Sistema de Creadores de Arte del 2019. En este mismo año recibe la Medalla de Palmaré en 2019, que es el máximo reconocimiento de la Academia de Arquitectura de Francia y en 2020 es finalista por AR en Emerging Architecture Awards y arquitecta del año por Architectural Digest México. Nuevamente es un gusto para nosotros poder presentarte en este webinar y bueno regresamos más tarde para leer las preguntas. Adelante Gaby, el foro es todo tuyo. Hola, buenísimo. Muchas gracias. Un placer estar aquí con CEMEX. Espero que me escuchen bien. ¿Es correcto? Tengo los dos para que estemos. Te escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Juan. Pues es un gusto poder compartir con CEMEX estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer poder hablar un poco de este tema que para mí pues han sido muchos últimos 20 años haciendo arquitectura, que es la praxis, ¿no? Y cómo esta praxis está compuesta de muchas facetas, de muchos lugares y cómo esto ha venido alimentando, pues probablemente el arquitecto en la que me he convertido al día de hoy. Entonces, si podemos empezar con la presentación, por favor. Más que hablar del ojo en lo particular, me interesa platicar de esta praxis como una energía, como una estrategia que se va conectando de un punto a otro. Cómo los proyectos toman herramientas para ir conectando ideas y para ir generando estructuras que después se amplifican, crecen, se deforman en distintos proyectos. Entonces, voy a empezar hablando de un proyecto que hice en la época, bueno, estuve 19 años, asociada con Mauricio Rocha, en Taller Rocha Carrillo. Y este proyecto lo hice de la mano de la Secretaría de Cultura en la ciudad de Cuernavaca. Y es un proyecto que fue muy interesante, fue un proceso muy lento, de alrededor de cuatro años y medio. La obra estuvo, se paró, pero bueno, siguiente, por favor. De lo que me interesa platicarles es justamente esta conexión y de cómo los... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, es que yo me desconecté, pero si estamos en la lámina... Lo que me interesa platicarles es cómo a lo largo de estos 20 años se han alimentado un proceso de hacer arquitectura. En primera instancia, este proyecto es una obra pública. Para mí es fundamental la participación y la colaboración en el trabajo público. Y eso ha formado en gran medida el trabajo que hago al día de hoy. Siguiente, por favor. Este proyecto, además, tuvo un proceso interesante, estuvo profundamente vinculado al tema de la gestión social. Entonces, era un predio abandonado. Siguiente. Donde la Secretaría de Cultura hizo una serie de ejercicios. Siguiente, por favor. Una serie de ejercicios... Siguiente. Una serie de ejercicios culturales, de la mano de niños, de familia, de la comunidad. Es un predio que está en una zona de alta vulnerabilidad en términos de violencia. Son colonias que no tienen un espacio público, que están en una topografía importante, que no tienen espacios flexibles para diferentes actividades. Y creo que lo que quiero hacer énfasis es que, en este proceso, que además la obra pública es voraz, veloz, de un momento a otro tienes que tener respuestas. De repente se para y pasan meses. Siguiente, por favor. Aquí, el ejercicio fue muy rápido. Los procesos fueron realmente veloces. De un momento a otro teníamos que generar varias ideas. Se generó una estructura para un centro social que tuviera la capacidad de ser flexible, de recibir muchas actividades, de recibir talleres, espacios para fútbol. Había, a partir de los talleres, 25 orquestas de más de 50 participantes. Entonces, eso no se ocupa de partida fundamental. Siguiente, por favor. Y creo que de las cosas que tengo que decir con respecto a mi praxis es que me interesa mucho la arquitectura que es sensible al lugar, que reconoce un medio ambiente, que reconoce el clima. Siguiente, por favor. Que entiende dónde está el sol. Y este espacio lo que decidimos fue confinarlo, generar una estructura amurallada alrededor de un gran patio, generar un gran vacío. Siguiente, una especie de volumen explotando donde aparecieran los talleres y este espacio pudiera funcionar para cualquier condición. Siguiente, es importante decir que si pueden ir pasando las imágenes con una secuencia. Va a ser fantástico para que me ahorre el de aquí siguiente. Gracias. Este espacio que a mí me parece fundamental en términos de obra pública es, tenemos que reflexionar cómo debe de ser el espacio público. Cómo deben de ser estos espacios en lugares donde no hay absolutamente nada. O sea, hay viviendas, hay viviendas muy compactas en uno o dos niveles, o sea, muchas familias viviendo en un solo, en pocos metros cuadrados. Y entonces, el reflexionar sobre cómo debe de ser el espacio público era fundamental. No solo eso, sino entender en Cuernavaca qué tipo de estructura que sea inteligente, que no requiere aire acondicionado, que tiene una ventilación cruzada, que tiene la capacidad de iluminarse naturalmente, que al mismo tiempo es inteligente en términos acústicos, ecológicos también. Entonces, esta estructura decidimos que fuera, si pueden seguir avanzando, por favor, una estructura en tierra que flotara, que pudiera al mismo tipo generar una gran celosía sobre este gran espacio de planta libre, y estar orientado de esa manera al norte para recibir la mejor orientación, y hacer un ritmo de luz y sombra que construyera una secuencia, que se construyeran una serie de rampas alrededor que pudieran permitir a los skaters andar, o bien a una serie de eventos culturales, también deportivos, que el espacio se extendiera en términos de metros cuadrados. Son talleres reducidos, que por la vista pueden extenderse hacia un espacio más amplio a partir de la visual, y que la temperatura y que la estructura de esta pieza tuviera la capacidad de relacionarse con la ciudad en un tránsito a veces íntimo, a veces abierto completamente a la urbe a través de estas terrazas. El espacio es diverso, tiene bibliotecas, tiene distintos elementos en términos de programa, pero en la generalidad es un espacio flexible. Y creo que es importante decir que considerando cuando se hace a esta obra pública, el tema de la materialidad, materiales aparentes, de bajo mantenimiento, que sean técnicos y acústicos, como lo dije antes, eran una condición esencial en este proyecto. El proyecto sirve o servía hasta antes de la administración actual, para eventos de distintos tipos. De distintos tipos en términos de cultura, en términos de deporte y en términos de otros escenarios. Ahora, me gustaría en este camino platicarles que hubo una exposición a la que nos invitaron, que era una exposición en Chicago. En este camino estábamos haciendo este proyecto y estaba en ese proceso esa obra. Y esa obra era una especie de blanco y negro por el tema de la luz, de la sombra, era una verdadera belleza, estaba completamente parada. No era el resultado final porque le faltaban las pieles, le faltaban las pieles a los elementos que iban allá arriba. Y sin embargo, este ritmo y esta secuencia lumínica era tremendamente seductora. En ese lugar, Liga nos invita a participar en un evento cultural para desarrollar una pieza de arte. Y en ese momento, pues el espacio inacabado era ya ser de unos eventos deportivos y de una serie de actividades que se volvían muy emocionantes para nosotros como arquitectos. Entonces, el proyecto de Chicago tenía que ver con una pieza que fuera una especie de escenario, un escenario dividido en diez planos. Diez planos que tuvieran una secuencia espacial y que formaban un pequeño objeto de construido e inspirado en un espacio. Entonces, lo que me parece interesante mencionar es que el espacio que ya existía construido y que estaba inacabado, comenzamos a especular y analizar sobre él a través de planos de papel, a través de diez planos de cartón, a través de diez planos de estructura metálica, de madera, de distintos elementos. Y eso nos permitió ir redescubriendo un lugar que existía ya medianamente construido, esos diez planos en lo individual. Y con esto lo que quiero decir es que nuestra práctica tiene la maravilla de moverse de un lugar a otro. Es una condición donde, si bien lo que hacemos se construye y tiene la finalidad de ser habitado, por supuesto también tiene la capacidad de regresarnos a un momento de abstracción y de reflexión sobre objetos específicos que exploran el tema moral de nuestra materia que es el espacio. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, nos invitan a hacer un concurso para Hermes. Hermes en la ciudad de Milán. Entonces, en la ciudad de Milán, teníamos que hacer un pabellón y este pabellón tenía que poderse construir en diez días. La intención inicial era poder fabricarlo en tierra y la parte que era fantástica era encontrar una estrategia para poder hacerlo. El material en el que volvimos a pensar fue el cepetate. Y en ese sentido estábamos construyendo un centro social en la ciudad de Cuernavaca, con bloques de cepetate que han estado en desuso, que además cuestan siete pesos la pieza, que miden 40 por 20, que tienen una capacidad térmica y acústica fantástica. Al mismo tiempo decidimos proponer en un lugar de alto diseño un pabellón construido a partir de unas estelas de tierra que pesaban alrededor de 64 toneladas cada uno y que se ensamblaban a través de una estructura de acero una con otra para crear un espacio construido de materia, de luz, de sombra y de los elementos que Hermes tenía por ahí. Entonces, creo que es interesante mencionar el tema de la conectividad de las ideas. Cuando estás haciendo un proyecto que es permanente, que va a ser un centro comunitario y después tienes que hacer un pabellón que se construya en diez días, que además sea de tierra, que sea capaz de reciclarse, que pueda tener esas cualidades térmicas y acústicas que invita a desarrollar sistemas constructivos que se conectan a otros lugares. Entonces, las estructuras tenían 3, 20 de alto, se construyeron no en diez días, pero sí en 15 y con eso logramos crear un alto contraste entre los elementos perfectos en la materialidad de Hermes, mascadas, elementos de piel fantásticos. Y lo que era espeluznante y al mismo tiempo demasiado emocionante es que esta condición se instala en un teatro. Sin ser, está realmente en un lugar de atracción total. Todas las luces fueron muy dramáticas, pero lo más importante que tengo que decir es que cuando entraba, el olor penetrante a la tierra era tremendamente profundo y al mismo tiempo era emocionante generar esta relación olfativa de la tierra con elementos tan perfectos y tan finos como las pieles y las mascadas de Hermes, así como sus perfumes. Es así que la reflexión tiene que ver con cómo un lugar en unas condiciones completamente distintas, pasando por escenarios como el del pequeño teatrino que se instaló y se montó en Chicago y que venía y que estaba inspirado del escenario de los chocolates, concluye en este lugar que es una instalación efímera que después se desmanteló porque ahora será un pabellón para Hermes en cualquier otro lugar. En este sistema de investigación y hablando y regresando al tema de la praxis, el tejido y la sutura y de cómo nuestra práctica se conecta a distintas disciplinas me parece fundamental anotarlo. A lo largo de estos 20 años me considero completamente involucrada y el trabajo que he hecho hasta el día de hoy en una relación interdisciplinaria y multidisciplinaria y en un trabajo completamente colectivo. Entonces, estos proyectos jamás hubieran sido posibles en el acompañamiento de nuestro ingeniero, en ese caso era el ingeniero Gerson Huerta, que en medio de ese camino nosotros comenzamos a hacer este otro proyecto que es el estudio Iturbide en el barrio de Ño Jesús. Es el estudio para una de las fotógrafas más importantes del mundo, Graciel Iturbide, y en esa línea evocar el tema de la luz, de la sombra, de la penumbra, en un predio apenas de las medidas menores que son permitidas en la Ciudad de México, con un frente minúsculo en un barrio muy tradicional, con apenas 7 metros por 14. 100 metros es el predio más pequeño que se puede vender y que se puede construir con papeles en la Ciudad de México. Y entonces la reflexión a través de la voluntad de Graciela que era poder hacer una torre de barro, empezamos a reflexionar nuevamente sobre el tema de la luz y la sombra y pensar cómo crear una estructura, una torre vertical, que tuviera una piel que se articulara desde la parte constructiva en unos nervios que no desaparecieran, que no tuvieran más columnas de concreto, que no tuvieran más traves de concreto, que fuera una celosía inteligente, que trabajara por sus proporciones, por su plástica, por su flexibilidad, por su materialidad. Y de ahí, la propia proporción del predio ayudaba a que esto sucediera. Entonces, entender a lo largo de este camino como las proporciones de los elementos arquitectónicos facilitan una serie de condiciones para que esa celosía sea viable es de esas cuestiones que me parece que la práctica y el ejercicio continuo de explorar y experimentar nos regala todo el tiempo. Aquí vemos una serie de secciones que se muestran estos tres planos flotando a distintos niveles. Y entonces, la magia era descubrir cómo poder hacer una radiografía en torno al perímetro y mediato para poder así hacer un eco. El edificio iba a ser un eco de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y entonces, las colindancias iban a reaccionar en lo positivo o lo negativo de esta celosía. El sistema estructural, como pueden ver, es el mismo que experimentamos en Hermes. Es una estructura que, si bien no es del frío, tiene elementos metálicos, una serie de tensores que cruzan estos elementos, que se colocan a través de puros elementos de barro y que, a partir de la plasticidad y las proporciones de la estructura, permiten que este elemento dialogue con una ciudad que se mueve, como es la Ciudad de México, con el sismo, pero que además permite que este sistema se vaya mutando en distintos elementos sólidos, a veces permeables, que permite generar esta exclusiva de luz y estos diafragmas lumínicos a los diferentes niveles que, si bien son iguales, en cada uno de ellos el programa cambia y así muta la luz, pero muta también la penumbra, muta la atmósfera, muta, obviamente, la habitabilidad, la temperatura y una serie de condiciones atmosféricas que son lo que construyen el espacio. Entonces, vemos en esta imagen los tres distintos niveles de cómo se van acompañando en términos de luz, en términos de deformación lumínica y cómo el material nuevamente, un solo material, una monocromía, un material que se repite una y otra vez, si bien esto es algo que pueden ver en el caso de Hermes, un elemento, un único elemento que se repetía muchas veces hasta lograr una serie de secuencias que te permiten llegar a otro lugar. Si seguimos, por favor. Bueno, aquí me gustaría hacer enfoque que gran parte de la experimentación y de la exploración constante del trabajo tiene que ver con la construcción del silencio y construir silencio es probablemente una pregunta, ¿no? Es una pregunta que yo me planteaba mucho con Mauricio, con el equipo que trabajábamos con todo el grupo del taller y que me sigo haciendo todo el tiempo porque me parece que es una búsqueda constante de cómo el espacio puede tener estas cualidades además de ser habitable, de poder generar un silencio en una cotidianidad que de manera natural es ruidosa, ¿no? Y en este sentido como el uso de un solo material si bien rompe los límites entre el interior y el exterior entre la vertical y la horizontal y se dialoga y genera un diálogo y una profunda relación con el paisaje era una búsqueda fundamental y obviamente llegar al punto más alto encontrar las azoteas descubrir la ciudad este juego constante entre lo íntimo lo público la arquitectura tiene la capacidad de explorar pues son sin duda y fueron algunas de las múltiples exploraciones que han seguido evolucionando en la exploración de los proyectos si seguimos al mismo tiempo en esta época mientras estábamos terminando el estudio yo comencé mi práctica en lo individual en el 2017 tras el sismo me parecía interesante explorar después de diez y tantos años distintos caminos generar una práctica diversa tener colaboraciones con distintos grupos de trabajo y este proyecto pues lo hice casi en una colaboración con mi padre y con mi hermano es una casa familiar mi papá vive en Acapulco y bueno en este escenario tuvimos el enormísimo como en muchísimos casos cuando la decisión de uso de material es el concreto de SEMEX que para la parte de investigación y de exploración ha sido fundamental al menos en mi trabajo ellos nos han permitido explorar o me han permitido explorar el tema de la materialidad y en esta casa lo puse en práctico en todos los sentidos me interesaba normalmente usar un solo material que fuera en este caso el concreto porque me parece que es un material noble que envejece fantástico que tiene la capacidad de tejerse con el paisaje en esta casa me interesaba desaparecer me interesaba entender que estaba en un reaccionamiento con una densidad altísima y me interesaba crear una plataforma que encontrara al mismo tiempo el viento y la mirada al mar pero no solo al mar sino también a la selva y una selva plagada de rocas de granito bellísimo un paisaje que siempre olvidamos porque siempre tenemos de frente al mar y siempre queremos voltear a verlo pero aquí había un gran protagonista que era una piedra esto es una selva de granito muy antigua que además pues tiene una relación profunda con el color de la arena de Acapulco y en esa línea se me expuso un gran aliado para encontrar ese color que tuviera ese eco y esa relación profunda con esto obviamente me gusta la idea de que vean un poco esta torpeza de dibujos de imágenes que reflejan un proceso que hablan de una práxis de una reflexión de una crítica constante a lo que hago todo el tiempo y pues esta al ser una casa familiar era todavía más complicada mi padre la construyó era la primer casa que construía me interesaba hacer una casa muy sencilla casi un puértico inteligente que pasara el viento que volquera a ver a la selva que no tuviera cristales que fuera en ese sentido muy sensible al poco uso de aires acondicionados o elementos mecánicos para su climatización me interesaba que el concreto tuviera esta textura y esta materialidad que no se sintiera ajena al lugar y que hubiera una estrechísima relación en términos de límites entre el interior y el exterior entre la piedra orgánica y la piedra del concreto este es el único elemento quizá que se hizo con la simbra con la que se coló toda la casa entonces el tratar de ser inteligente en esa línea y el dialogar profundamente con el paisaje entonces para esto me interesaba honrar la piedra y nuevamente hablar de una práctica que se conecta a una mirada interdisciplinaria en este caso el ingeniero otra vez me ayuda a decir quiero hacer una loja que vuela de 14 metros no toca la piedra la piedra está flotando hay 10 centímetros de dilatación entre la cubierta y la piedra son notas de 20 centímetros de espesor no existe una sola trave y fue un ejercicio de una estructura muy simple llevarla a este nivel de sofisticación en términos de proporciones y de generar un sistema que trabajara a manera de una vida donde los muros que soportan las habitaciones y que dividen las habitaciones son aquellos que generan la estructura y entonces cuando la casa de alguna manera se va deformando en la topografía y de ser una estructura con cierta elevación y con ciertas proporciones termina desapareciendo prácticamente encajada en el paisaje y quisiera hacer énfasis que parte en mi propia práctica gran parte de los procesos de los que he aprendido es que la arquitectura más poderosa es aquella que es más silenciosa aquella que dialoga de mejor manera con el paisaje aquella que lo honra al mismo tiempo que lo enmarca que genera horizontes a partir de él y que es aquella que busca de una u otra manera pasar de esa proximidad pero sí ser poderosa desde un lugar ¿no? y en ese sentido creo que nuevamente el hablar de distintos materiales distintas experiencias distintas oportunidades de trabajar con tierra con barro o con concreto son parte importante dentro de mi praxis para seguir para seguir me gustaría platicarles un poco sobre actualmente que es que hay una si bien sigo haciendo obra privada como dije antes me interesa mucho la obra pública esta es una obra que hice la primera obra pública que hice hace 20 años fue el primer proyecto que empecé en la oficina de Mauricio Rocha y es un mercado un mercado en mi falta y quiero decir que hablar de hablar de el espacio público y del mercado como un nodo de cultura y de conocimientos profundos de una comunidad de un sentido de pertenencia a un sitio y que es el mercado ¿no? si queremos conocer realmente un sitio tenemos que ir al mercado visitarlo comer en él y para mí fue y primero entendí porque era arquitectura me tuve que sentar con el pollero con el carnicero para entender sus inquietudes y darme cuenta que lo único que les interesaba era que no se llevara el viento a sus cubiertas que no entrara agua y obviamente a mí me inquietaba cómo hacer arquitectura contemporánea cómo dialogar con la informalidad con el paisaje dejar pasar el viento la luz hacer una estructura inteligente en términos de costos de reciclaje de materiales de estructuras que tienen ciertas medidas y que no puedes gastar de más porque es la obra pública entonces entender que al final hay una estrategia 20 años después me invita la Facultad Arquitectural de la UNAM a hacer un concurso para hacer obra pública para la CERAP y eso fue en el 2019 me interesa en ese sentido construir a partir de esta estrategia un equipo que se suma de amigos cuatro oficinas todos con Carlos Pacio con José Amos Urrutia Israel estaba uno con su propia oficina para hacer un mercado para diseñar un mercado para nuestra escuela para la Facultad de Arquitectura de la UNAM y después de muchas como el mercado es un espacio que si bien es tan maravilloso en modo cultural también es un espacio que suele estar en vestuoso que muchas veces no tiene nación natural que muchas veces no tiene un espacio de asis un espacio de remanso que muchas veces el mercadero ambulante se sale a la calle porque tendría que ser un espacio de transición y al mismo tiempo como debe de ser una estructura inteligente modulada que tiene la capacidad de tener un sistema ¿no? Nosotros teníamos que diseñar una estructura en tres meses y construir la empresa el conceptual lo presentamos en dos semanas Erick es un especialista en estructuras ligeras entonces prácticamente el conceptual que presentamos era un proyecto un anteproyecto con predimensionamiento el proyecto también tenía que replicarse en otras ciudades en este en particular estaba en Matamoros en ciudades de la frontera norte en condiciones de muy alta vulnerabilidad y pensamos ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo podemos hacer un sistema a partir de una estructura de obra civil y otra parte de estructura ligera que se pueda ensamblar e ir construyendo al mismo tiempo y que nos permita a partir de eso en tres meses empezar la obra del 50% en otro taller y el 50% de obra civil una estructura que obviamente reaccione al lugar que sea reactiva que entienda el clima con un jardín central que permita esa ventilación y esa espacialidad con una capacidad de captar agua y que sea inteligente como una obra pública debería de ser y de ser un ejemplo para la comunidad esas cosas las hemos obviado nuestras ciudades han plagado de arcotechos por todos lados de manera indiscriminada hemos sido sordos a esos lugares y también a la oportunidad de hacer sus proyectos entonces pensar en la materialidad para el siguiente tema y hablar de una piel que pudiera tener tránsito entonces el mercado finalmente se construye no se construye en tres meses pero se construye en cuatro la pandemia no le permite inaugurarse inicia su obra en el 2019 en dejembre del 2019 se termina en abril del 2020 se inaugura finalmente en septiembre el año pasado y es una estructura va a ser de una especie de perdón de conos invertidos que tienen a su vez estas pieles en las cubiertas una cubierta ligera permeable perdón impermeable de láminas y que nos permite con eso captar el agua y en segunda instancia una cubierta muy acústica térmica cálida que no condene las cualidades del espacio como pueden ver es un sistema es un sistema que se refuerza y se articula uno con otro y eso nos permitía generar muchas estructuras de distintas psicologías es decir nosotros en nuestro imaginario pensando cómo podría ser en el futuro porque no pensábamos replicarlo de manera idéntica en otros lugares podía ser un sistema que se diera rigidez uno con otro estos estos conos se fortalecen entre sí ayudan a generar obviamente una relación urbana al tener dos elementos uno de menor escala otro de mayor escala en la parte alta una relación urbana con esta condición de habitar de pequeña escala tener una estructura ligera muy 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 ligera en términos de un PTR de 10 por 10 que a su vez se desdoblan en esta superficie y que tienen este grupo de pieles y que nuevamente el sistema y la relación entre uno y otro nos permite hacer una estructura inteligente que se pudo prefabricar y que se pudo instalar digamos prefabricada al mismo tiempo que la obra civil iba lanzada ¿cómo pensar que nuestra práctica al final es una estrategia que al final tenemos que lidiar con demasiados valores con demasiadas complejidades no es solamente la idea perfecta o la idea que tenemos en la mente sino al enfrentarnos a una complejidad en términos de recursos de tiempos de muchos actores de muchas voces de muchas voluntades obviamente de una mano de obra bastante imperfecta de muchas por los pocos tiempos de muchos errores pero como el espacio tiene que privilegiar y se puede en pocos tiempos en poco tiempo con pocos recursos buscar o explorar al menos un poco esta cualidad espacial que para nosotros en este colectivo es un hogar y una pieza fundamental si podemos seguir por favor en la exploración sobre este mercado llegó el momento de la realidad tenemos que hacer un segundo mercado y un segundo mercado en una ciudad completamente distinta en la frontera sur en la ciudad de Tapachulia entonces en un clima distinto con unas condiciones completamente diferentes en medio de otro tipo de temperatura un clima húmedo una ciudad muy grande obviamente no hay agarro no hay agarro en rojo ni mucho menos en barro pero si queríamos reciclar el sistema y entender con inteligencia cómo podríamos optimizar esa condición siguiente por favor entonces planteamos reciclar la estructura si bien entendiendo las condiciones sísmicas distintas y mudar las pieles seguir a producción de las pieles en este caso si teníamos a diferencia de 80 locales comerciales aquí teníamos 200 locales comerciales teníamos gente que habitaba el mercado es un diálogo entonces ese mercado está en uso y ¿qué tipo de piel tendría que sustituirse? ¿me escuchan? perdón muy bien muy bien ¿sí? perfecto bueno entonces ¿qué tipo de piel es la que tenía que habitar ese mercado en este caso? Tapachula es de las ciudades que tienen perdón Tapachula una disculpa parece que Gaby perdió señal vamos a dar unos minutos en lo que logra la reconexión y nosotros vamos a contactarnos con ella denos unos minutos por favor listo hola listo Gaby te tenemos la vuelta sí perfecto buenísimo gracias lo que quería lo que en lo que estaba es como nuevamente el mudar a otro lugar teníamos que hacer nuevamente una estructura en este caso también en Tapachula estos dos proyectos sucedieron al mismo tiempo este que se elabora un espacio flexible de uso cultural deportivo recreativo reciclaje de la antigua estación de Tapachula como estos materiales el uso del bambú siendo Tapachula uno de los productores máximos de bambú de la zona teníamos que reciclar el paisaje la capacidad del verde de crecer para generar sombras la posición modal de estos proyectos para generar conectividad a partir del espacio público y poder usar lo que se tiene en el sitio con las bondades del sitio estos espacios también pues eran espacios residuales en abandono profundo como pueden ver eran lugares de basureros invadidos completamente que ya tenían un proceso de recuperación social entonces creo que decir cómo este trabajo ha sido delicioso en ese sentido porque hemos podido estar muy cerca de muchas voces de muchas voces locales pero al mismo tiempo preguntarnos a nosotros mismos cómo podemos hacer un espacio flexible una cancha que pueda ser cancha o sea que mira 15 por 30 pero que también pueda ser un lugar para bailar pero que también pueda ser un lugar para juegos infantiles o un comodero comunitario para concluir voy a hablar dentro de mi práxis uno de los temas que ha sido esencial a lo largo de mi formación y de mi profesión que es haber dado clases y seguir dando clases por más de 15 años yo soy agresada de la Facultad de Arquitectura Lunar como escucharon y soy académica de ahí mismo desde hace 15 años y desde el 2017 tras el sismo junto con Loreta Castro formé un seminario de titulación llamado RX este es un espacio de reflexión sobre un territorio vulnerable en el que habitamos que es la Ciudad de México que es un territorio fantástico complejo lleno de problemáticas sociales de problemáticas terribles sobre en lo particular de violencia también con una condición geológica compleja con un lecho lacustre mezclado con muchos periodos de explosiones volcánicas y bueno pues ahí decidimos que por qué íbamos a trabajar con los alumnos en otras condiciones o en proyectos ideales en lugares ideales si teníamos el campo de cultivo perfecto para desarrollar nuestra investigación académica y además la grada de una ciudad de más de 22.000 habitantes con todos los problemas posibles creo profundamente a los estudiantes creo que la energía y la voz es una energía profunda es una energía grande que debe de aprovecharse y entonces entramos en desarrollar este programa de tres años donde íbamos explorando un territorio en este caso en particular Icapalapa y Plaguas para hacer proyectos que estudian las grietas la sierra de Santa Catarina que es esa sierra que se alcanza a ver en esta imagen tiene problemas graves de agrietamiento seguimos por favor estos problemas tienen que ver con el problema geológico y son fallas que han sido contraproducentes con el tema de los sismos que tenemos y que han generado pues todavía más problemas a un montón de gente que vive en condiciones de alto riesgo siguiente por favor es que no no alcanzo a ver si está pasando la imagen porque aquí está petrificada y quisiera que pudiéramos avanzar porque bueno les voy a seguir contando un poco en lo que las imágenes siguen avanzando entonces este proyecto tenía tres objetivos trabajar con la vulnerabilidad obviamente trabajar con los alumnos y buscar de qué manera desde la práctica que tenemos Loreta y yo que es hacer y construir proyectos poder generar un espacio de investigación que tocar a la parte utópica pero también las condiciones reales y en esta relación ridícula casi y constante y lógica de lo que hacemos pues terminé ¿me escuchan? es que ya no sé si me escuchan porque ya los perdí ah perfecto en esta relación casi fantástica entre la utopía y la realidad ¿no? y la práctica que tenemos que tener encontramos una relación importante con la alcaldía de Iztapalapa que está desarrollando utopía entonces la relación ha sido compleja no ha sido absolutamente fácil sin embargo logramos vincularnos a un grupo de geotecnistas y de especialistas en termos de grietas para poder hacer un proyecto en un territorio donde cayeron cayeron los inmuebles producto de estos agrietamientos y también del sismo y eso nos permitió trabajar una exploración de cómo debían de ser las estructuras los jardines los elementos arquitectónicos que sucedieran sobre un territorio que además tiene un hundimiento de alrededor de 40 centímetros al año pero diferencial porque una parte del terreno está sentada en una masa que ya no se mueve y otra parte que tiene el mismo tema de hundimientos entonces es fantástico pensar que un trabajo que habíamos estado reflexionando desde hace pues tres años de repente podíamos construirlo y de la mano de una serie de geotecnistas y de especialistas pues buenísimos la doctora Dora Cardeón el geógrafo Raúl Gutiérrez para poder poner a nuestros alumnos a poner en práctica estos ejercicios entonces el territorio era entenderlo construimos una serie de muros ciclópeos con cascajo que era el material que teníamos local hicimos estructuras casi mecánicas que se van a mover que se van a deformar y construimos un jardín con un paisaje que lee el territorio en el que se asienta y que de esa manera se vuelve o busca al menos ser respetuoso y sensible y también y al mismo tiempo una herramienta de comunicación porque la arquitectura tiene la capacidad de comunicar y poder comunicarle a la población que vive en el 80% de la población que habita este lugar está en predios que tienen condiciones de grietas y como decirles con materiales ligeros en terrenos que no tienen más de dos toneladas de capacidad dos toneladas por metro cuadrado de capacidad poder poner una estructura cálida con un material reciclado como el MDF hidrófugo una serie de ciclópeos hechos con cascajo todas esas calles están invadidas y poder mostrarles con un corte en el terreno cómo es una grieta explicarlo comunicarlo y aprovechar la arquitectura como una herramienta no sólo para hacer espacio público para hacer comunidad sino para decir cosas y ser un aliado con la gente en un entorno complejo con esto cierro les quiero una disculpa por todos los problemas técnicos que tuve pero espero que lo hayan disfrutado y espero sus preguntas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad Gaby a nombre de CEMEX agradecemos y apreciamos enormemente el que nos hayas compartido tu experiencia y tu enfoque en tantos temas relevantes y de actualidad muchas gracias muchas gracias a CEMEX y muchas gracias por la paciencia y bueno pues un placer y un honor muchas gracias por estar gracias 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 por ver el video.